Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos los 10 alimentos buenos para el cerebro. Nuestro cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, y alimentarlo adecuadamente puede mejorar su funcionamiento y promover una salud cerebral óptima. Acompáñanos mientras descubrimos los alimentos que pueden beneficiar tu cerebro. Alimento 1. El aguacate. El aguacate es un alimento rico en grasas saludables, como los ácidos grasos omega-3, que son esenciales para el desarrollo y funcionamiento del cerebro. También contiene vitamina E y antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células cerebrales del daño oxidativo. Alimento 2. Las nueces. Las nueces son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, antioxidantes y vitamina E. Estos nutrientes pueden mejorar la función cognitiva, la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Alimento 3. Los arándanos. Los arándanos son ricos en antioxidantes, especialmente en flamenones, que pueden mejorar la memoria y la función cerebral. También se ha demostrado que tienen efectos protectores contra el deterioro cognitivo asociado con la edad. Alimento 4. El pescado graso. Los pescados grasos, como el salmón, la caballa y las sardinas, son ricos en ácidos grasos omega-3, que son fundamentales para el desarrollo y la función cerebral. Estos ácidos grasos pueden mejorar la memoria, el estado de ánimo y reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. Alimento 5. Las espinacas. Las espinacas son una fuente rica en antioxidantes y nutrientes como las vitaminas C y K, que pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y mejorar la función cerebral en general. Alimento 6. El chocolate negro. El chocolate negro, con alto contenido de cacao, contiene antioxidantes que pueden mejorar el flujo sanguíneo al cerebro y promover la función cognitiva. Además, puede estimular la producción de endorfinas, lo que contribuye a un estado de ánimo positivo. Alimento 7. Los huevos. Los huevos son una excelente fuente de varios nutrientes importantes para el cerebro, como la colina y las vitaminas B, que pueden mejorar la memoria y el funcionamiento cerebral en general. Alimento 8. La cúrcuma. La cúrcuma es una especia que contiene curcumina, un compuesto con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Se ha demostrado que la curcumina mejora la memoria y estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales. Alimento 9. El té verde. El té verde contiene compuestos antioxidantes y cafeína, que pueden mejorar la función cerebral, aumentar la concentración y el estado de alerta. También se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades cerebrales degenerativas. Alimento 10. Las semillas de chía. Las semillas de chía son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, antioxidantes y fibra. Estos nutrientes pueden promover la salud cerebral, mejorar la memoria y reducir el deterioro cognitivo relacionado con la edad. En este video, hemos explorado los 10 alimentos buenos para el cerebro. Incorporar estos alimentos en tu dieta puede tener beneficios significativos para tu salud cerebral y bienestar en general. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre alimentación saludable y bienestar. Hasta la próxima.